Estamos a 19 de septiembre de 2004 en Física Teológica. Y hemos estado tratando de entender cómo funciona el mundo. Por eso comenzamos a observar y para saber que lo que estamos observando es cierto, medimos cantidades, comenzamos midiendo distancias, ya cantidades que nos dan información sobre lo que estamos viendo. Recordemos que la distancia se toque seguida a partir de la cantidad llamada longitud. Primero, la distancia es delta x en una dimensión x, delta y en una dimensión y, delta z en una dimensión z, etc. Delta x entonces es distancia. Y dijimos que es una cantidad de ecorial, entonces ponemos la flecha. Porque es una distancia que tiene además una magnitud numérica, una dirección. Para allá, 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 para allá. Otra cantidad que medimos y que relacionamos con la distancia es el cambio en el tiempo, delta t. Y, por cierto, si hacemos un porcientes de estas dos, donde nos ponemos una cantidad tradicional que se llama. No, a ver, delta x en delta t. ¿Cuál es? Destaña. No, a ver, delta x en distancia. ¿Entre tiempo? Velocidad. Esto es la velocidad. Como proviene de una cantidad vectorial, que es la distancia, pues la velocidad es vectorial también. Y se define con un número y una dirección. Por cierto, siempre que tenemos direcciones, podemos llegar a un lado, ¿no? Siempre que tenemos la dirección de una cantidad, esa dirección se indica, dijimos, con un signo en la cantidad. Puede ser positivo o negativo. Si es cero, nos habla de alguna condición a la que llamamos equilibrio. La distancia entonces puede ser positiva o negativa, pero eso depende del sistema de referencia. ¿Dónde medimos y con qué medimos? ¿A partir de dónde medimos? De origen. En el espacio. Sería cero. En el espacio x sería el valor cero, sería el origen x. En un espacio, en una dirección x sería el cero y x. De ahí, podemos tener entonces direcciones positivas y negativas. Entonces, dependiendo de la dirección en la cual se conoce el cambio, ¿qué es la velocidad? Movimiento. La velocidad es movimiento. Sería entonces, la distancia entre el tiempo es movimiento. Si la velocidad, si es que lo siente nos llega a cero, puede ser cero. Entonces, no le llamamos movimiento. Si b es igual a cero, ¿cómo se llama? Reposo. Reposo y movimiento. Son las dos condiciones en las que podemos encontrar con el reposo y negativas. O está en reposo, o está en movimiento, pero por cierto, es relativo. Relativo a el sistema de referencia. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hicimos la experiencia en un braíz y yo, con la patina de talla? ¿Qué sucede si yo dejo caer? Ponemos aquí el sistema de referencia. ¿Qué es que sea el cero? Para que sea positivo, para que sea negativo. Si yo no tengo la pregunta aquí, ¿cómo está? En reposo. Tomamos también el sistema de referencia vertical. Que el guión no se es cero. Aquí está en reposo. Posición. Cero, cero. Si disuelto la pregunta, ¿qué va a suceder? Habría un cambio de posición en Y, en el vertical, pero en X. En Y, se habría producido un movimiento, pero en X habría estado en reposo porque la distancia es el cero. Entonces, la posición de reposo o movimiento depende de si es una referencia. Si yo me muevo en dirección, si ha para allá, son puestos para caer son negativos, entonces si me muevo para allá, sería un movimiento positivo. Si me muevo así, sería negativo. No importa si lo hago yo de frente. Nuestra sistema de referencia es negativo. Si yo Dejo caer la pelota aquí En otro, está viendo un valor negativo De posición, en X Si dejo caer la pelota Pues sucede lo mismo Cero en Y Pero bueno En un valor en Y, cambio de posición en Y Movimiento en Y, pero cero en X ¿Qué sucede si La suelta y voy caminando? Cambio en X y en Y Pero Yo veo que cae junto a mi Si yo me llevo El sistema de referencia cuando me estoy moviendo El cero referente Estaba en mi hombro Para mi la pelota cayó vertical ¿Para ustedes cómo cayó? En dos dimensiones Cayó en Y y cayó en X Cayó en forma de parágono Pues está muy loco En el caso de cuando Nos preguntamos Realmente ¿Cómo va a ser el cambio de fusión De algo en el espacio? Depende de esa referencia Esto rebasando un poco Lo que es el cambio de fusión En el espacio Porque en el espacio Necesitamos poner El sistema de referencia Que necesitemos El concepto entonces De reposo Movimiento Finalmente Lo toma posteriormente Newton Y con base en ello Nos describe las leyes Del movimiento O nos da Plantea las leyes Que explican El movimiento Las explicaciones Del movimiento Son leyes De la naturaleza Leyes Siempre Siente Igual No puede cambiar Si no No sería una ley Por ejemplo Está la ley De la caída libre Descubierta por Palideos Todos los sujetos Caen Caen Siempre Punto Sin importar La masa Mucho más masiva La de Que la de Ping pong Y caen Juntas Es una ley Una ley De Una descripción De cómo se comporta Siempre la naturaleza Cuando objetos Caen De alturas iguales Caen juntos Lo abren la tierra O lo abren la luna O lo hagan En Júpiter El problema Es que ahí ¿Cómo es Júpiter? ¿Cómo es Júpiter? No, yo tampoco Bueno, sí Lo he pasado por ahí Así se llama Una calle Que está Por aquí Cerca de Cerritos De Dios Se llama Júpiter He pasado Con Júpiter Es También ¿Estamos por ahí? Esas son Las definiciones De cómo se comporta Alguna naturaleza Que ya no No es Permiten predecir Qué va a suceder Y a veces Las escribimos En forma matemática No siempre A veces Cuando es fácil Las escribimos En forma matemática Cuando no es fácil Nos buscamos la matemática O buscamos la matemática Para poder hacerlo Más fácilmente El uso De esa descripción Para hacer una predicción Y entonces Pasamos De ahí A un movimiento A un movimiento Dice que los sujetos En movimiento Tienen que permanecer En movimiento Rectilíneo Y a velocidad constante A menos que algo Se lo perturbe La pared En cambio Cuando la pelota cae No cae a velocidad constante La primera Descripción Es Que la pelota Se queda en el reposo No cae a su posición En el espacio A menos que algo La perturbo No La perturbo Permanece en reposo O permanece en movimiento Rectilíneo A menos que algo A menos que algo La apertura Cuando Esa es la primera La pista El reposo Y el movimiento Los describe La primera Ley Del movimiento Vamos a ponerle Newtoniano Primera La segunda Nos explica ¿Por qué cambió De reposo A movimiento La que estaba En reposo O por qué Cambio de movimiento A la que estaba En movimiento Esa cuál es Los cantos En el movimiento Entonces Si cambia La velocidad O más bien Si hay un cambio En el movimiento Hay un cambio En la velocidad En el tiempo ¿Correcto? Y esto ¿Cómo es? Esto se llama Aceleración Y como viene De una vectorial Pues también Es vectorial Aceleraciones Cambia la velocidad Si hay un cambio En el ciclo Puede aumentar El valor de velocidad O puede infinitar El valor de velocidad Cuando aumenta El valor de velocidad Llegamos a aceleración Cuando Dicinuye Llegamos Como dijimos De esa aceleración Entonces La aceleración También puede ser Positiva o negativa Puede ser cero Cuando la velocidad Es cero Lo vamos a decir La aceleración Si A Es igual A cero Entonces ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? No Reposo es Si B es cero Si A es cero Movimiento Uniforme Uniforme Tenemos entonces Cambio de posición Obtenemos la velocidad Cambio de velocidad Obtenemos la aceleración Pero es más fácil Que la pelota De golf Mueva A la de Ping pong A que mueva A la de Es igual ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos pelotas? Las masas Entonces La perturbación Llamada Fuerza por Newton Depende De las masas Entonces Tenemos que El producto De la masa Si una masa Produce un cambio En la velocidad Un cambio En el estado De reposo De movimiento De movimiento Uniforme A movimiento Distinto Uniforme Estará por si Una aceleración Y eso Será entonces Una Pues Esta es la Segunda Ley De movimiento Neuroquiano La tercera La vimos Cuando Voy a tomar Ahora No lo sé Aquí No este De acá Decimos Que Y veamos ¿Cuál mueve Más a la pelota De golf? A la pelota Con la pelota De ping pong La de squash O la de golf También se puede De la Puerta Para que Si es una Agarraste Y me atrapaste ¿Cómo le hacemos Para que Esto esté controlado Para que Esto esté controlado Para que Yo Lo voy a Poner Aquí Aquí Va a estar La pelota De golf ¿Sí? Lo voy a Poner El yoyo A la misma Antura De donde Estoy Entiendo En el Puntito De la Esquina De la L ¿Ok? Quiere decir Que La masa De un yoyo Va a Golpear Va a Estar Cayendo En dos Dimensiones Hacia Abajo Y Hacia La Derecha Esto va A tener Dos Velocidades Con Las velocidades Estaba a golpear Cuando tiene Una masa Ah Es otra Cantidad Masa Por Velocidad Es otra Cantidad ¿Cómo se llama? M ¿Cuál es? Rápido Rápido Velocidad Momento 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 P Bien Que también es vectorial Porque la Velocidad Es vectorial Bueno Entonces Masa Velocidad No me interesa Saber cuál es No lo necesito Sé que va a Estar En un movimiento Bien Masa Por velocidad Le va a Pasar Su movimiento A la pelota De golf Que está En treposo Cayendo De aquí Tiene lo que Llamamos Energía potenciante Aparte hablamos De eso La energía potenciante Es el producto De la masa Por la altura Por ¿Qué falta Un De la masa De uno Ah La La El cambio De velocidad Por la El cambio De velocidad Por la que Cae O sea La aceleración Pero la De gravedad Porque es la De la caída G Que por cierto Está vectorial La masa No es vectorial La altura Si es vectorial Va para abajo Entonces La energía es vectorial Oh Si que bueno Que lo puse A brechita Aquí está Vamos Entonces Quiere decir Que la cantidad De movimiento Que le va a pasar El joyo A la pelota Lo podemos Mantificar Si conocemos La masa De frío Que ahorita No importa Lo que le importa Es que esto Lo pueden Repetir Cuando a veces Quiera Y la cantidad De movimiento Va a ser Siempre la misma Porque es el Grupo Que está cayendo De la Ventantula Veamos Hasta donde Quedó Lo que más Lo pasó Que Necesito marcar El punto Donde va A golpear A la pelota De gordo Quizás Entonces Este tornillo El pizano Ok Maravilloso Vamos aquí De la esquina De la esquina Ahí está Ahí está Ok Va entonces De aquí De la esquina De la N 3, 2, 1 Es más Llegó hasta allá Hasta allá Sobre todo El borrador Cambiemos de pelota Cambiemos de masa La masa De la vez Squash Que es más Pequeña Ahí está Bien Misma cantidad De movimiento Va a pasar Del yo-yo A la pelota De Squash Comprobar Comprobar La segunda La cantidad De cambio De velocidad Depende De la masa Y esta cantidad Se llama Fuerza Es mayor La fuerza De la pelota De gordo Habiendo tomado El movimiento Del yo-yo Porque cambió En mayor Distancia La posición De la pelota De ping-pong Y ahí tenemos Entonces Otra cantidad Que sería A ver Finalmente La pelota De ping-pong Estaba en el post Velocidad inicial Cero Pasa A una velocidad A moverse Pasa De cero A algo Entonces Hay un cambio De velocidad Hay una aceleración Cambio de velocidad Hay aceleración Hay entonces Por tanto La pelota De golf Y la pelota De squash Representa Fuerzas Pero debido A que las masas De ambas pelotas Son diferentes La fuerza Es diferente Es menor La fuerza Que representa La pelota De golf De squash Que la de golf Y cada una De ellas Produjo Un cambio De posición Distinto En la pelota De ping-pong Entonces hubo Diferentes fuerzas La de golf O la de Ping-pong O la de squash Produjeron Un cambio En la posición De la pelota De golf Yo volví de ping-pong Me estoy diciendo Golf La pelota de ping-pong Diferente Fue mayor La F De la pelota De golf Que la F De la pelota De squash Para cambiar La posición De la pelota De ping-pong Si ordena Las ideas Antes de hablar La boca Antes de abrir La boca Y esta es La cantidad ¿Cómo le llamamos? Ya también ¿Cuál es? Fuerza Por cambio De la posición Cambio de la posición Es distancia Fuerza Por distancia Es Búsquenme 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 Fuerza Por distancia O bubreal F por ley Una cosa Son las unidades Que no las he estado mencionando Unidades De distancia Metros Unidades De tiempo Segundos Unidades De velocidad Metros Entre segundos Unidades De aceleración Metros Entre segundo Entre segundo O metros Entre segundo Cuadrado Trabajo ¿No? Ah, ok Es el trabajo Trabajo mecánico Trabajo mecánico Mecánico Porque todo esto Todo esto Todo lo que tenemos que ver Con el cambio De posición De las cosas En el espacio Es lo que en física Llamamos mecánico Entonces un mecánico Es Es el que estudia esto Eso sí No le pidas Que te arregle el carro Porque lo va a poner Es otro tipo de mecánico Mecánico Así Bueno Trabajo Las unidades serían Las de la fuerza Por la distancia Dijimos que las unidades De la Las unidades de la aceleración Sean metros Entre segundo Entre segundo O metros Entre segundo Cuadrado La De velocidad Es metros Entre segundo Por lo tanto Las unidades del momento O noventa y uno Son Metros En kilogramos Por metros Entre segundo La del momento Las de la fuerza Kilogramos Por metros Entre segundo Cuadrado Pero para Los físicos Para evitarse Tantos símbolos Lo reemplazan Por Una N Que significa Newton Las unidades de fuerza Son Newton ¿Cuáles son Las unidades del trabajo? Serían En sentido Escripto Serían Kilogramos Metros Entre segundo Cuadrado Por metro Cuadrado No Por metro Kilogramos Kilogramos Por metro Cuadrado Entre segundo Cuadrado Mejor Lo significamos A Newton Por metro Newton Y eso Tiene un nombre Ahí Ya lo dijo Por allá Jules La unidad Es El Jules Me gusta decir De Jules Y no como le dicen Los Compadres De allá Del otro lado De Chargo ¿Cómo le dicen? Julio 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 Mandé Yo no venía con Julio Hay a ellos Por allá Más de Jules Porque así como Las unidades de fuerza De Llamamos Nils Con El honor Se alza ¿En qué fue Un Misántropo? Era un misántropo Un genio Perro Y santo Ahí está Newton Ahí está Bueno También Las unidades De trabajo Reciben El nombre De Jules En honor A un físico Francis El profesor Jules Son los Jules No No se llamaba Julio No sé cuál era su nombre De Tila O de Batería Bien El conejito De Nekiais No es eso Entonces Bien Esto nos sirvió Entonces De la mecánica Para explicar El cambio De posición De las pelotas En un espacio Unidimensional Por ejemplo Pasemos A lo que estábamos Viendo la Semana pasada Que tiene que ver Con esta cantidad La Blast La Blast Una cantidad Que define A la materia En el universo La masa La cantidad De materia Que hay en el universo Se mide No con distancias No con Este Tiempos No con velocidades Ni aceleraciones A lo mejor Lo puedo medir Con fuerzas Porque está Aquí adentro Pero estrictamente La cantidad De materia La cantidad De materia Se mide Con la unidad Masa La unidad De la masa La cantidad De masa Y su unidad De ser Kilogramo Ya eso ya lo habíamos visto En la primera semana De el curso Bueno Así dijimos La pelota de golf Que masa tiene Acá tengo los datos Y los puse Acá está Pelota de golf Masa 46 gramos 46 gramos La de Squash 20 gramos 24 gramos Y la de Ping pong 2.7 gramos Entonces La de Squash Tiene Casi 10 veces La masa De la pelota De Ping pong La pelota De golf Tiene Aproximadamente El doble Un poquito Menos Del doble De la masa De la pelota De Squash Entonces Si las Recomendamos En el pizarrón Aquí En orden De De menos A más Masa Se llaman Así Ping pong Squash Y Gol Bien Y podemos Mediante Estas Herramientas De la mecánica Que no son Pinzas Ni desarmadores O otro tipo De herramientas Podemos Describir Cómo cambia Supuestos En el espacio Todas ellas Están conformadas Por Una cierta Cantidad De materia 2.7 gramos 24 gramos 46 gramos No nos interesa Por el momento De la naturaleza De la materia Simplemente La cantidad De materia Son diferentes Las cantidades Y eso Implica Que entonces Cambiarían Su estado De movimiento De reposo Dependiendo De lo que Los perturbe Las fuerzas Por otro lado Tengo aquí Otras Materias Esta es Es igual a la pelota De Es igual a la pelota Es igual a la pelota De es igual a la pelota Con agua Se pusieron agua Al globo Y qué pasó Cuando lo dejaron caer Aunque estaba dentro De un casco Para cráneo humano ¿Qué pasó Con el agua? ¿Rebotó? En parte Si rebotó Por él Se mojó Parte Parte del agua Rebotó No toda No toda Algunas Se siguió Bueno Si se siguió Porque alcanzó A pelar Pasadas Es más Si lo vean Si se me ha puesto De abajo El globo Y les voy a caer El globo encima Pues el agua Seguiría hacia abajo Había seguido Y de hecho Hicimos la experiencia En una clase pasada Pusimos aquí Le voy a poner La vez Ahí está La botella Con agua Le arrojo La pelota De 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 Wolf ¿Qué sucede? Cambia su estado De Reposo A movimiento Y ahí va 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 Y se sigue moviendo Aunque la Descubre Como que Si la pongo En movimiento Aunque luego La intente Poner En reposo Sigue En movimiento Cosa que no sucede Con una pelota Como la de Wolf Que si está En movimiento Ahí está Se quedó Más En reposo Que la Botella Con Es decir El agua Se comporta Distinto A esta pelota Que parece Parece Sólida Pero es un sólido Poco De muy poco Deformable Comparada Con la pelota De squash Que es más Deformable Y la de ping pong De hecho Es tan Deformable Que no la voy a Deformar Porque se queda Deformada Y es Última Que me quedara De cierro Tengo aquí Otros Materiales Aquí otra Botella Con agua O esta Está Tiene aquí Un pigmento Y por eso Está azulado Está azulado A su lado De rique A su lado De rique A su lado Superior A su lado Superior Tengo aquí Otro Líquido Que tiene Algo Más Este No presenta El color Esa sí Presenta El color Azul Y esta Presenta El color Amarino Presenta El color Acá Está bien Presenta El color No le he quitado Los etiquetas Porque A esta sí Les quité Las etiquetas También A esta no Les quité La etiqueta Son iguales Es más Aquí tengo Otro Tiene líquido ¿Tiene líquido? ¿Tiene líquido? Sí 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 Tiene líquido Acá está en la cámara Que lo vea Que sí Tiene líquido Todos estos Recipientes Tienen líquido Ahí está Y todos Lo que vemos Es que Si Pueden moverse Dentro del recipiente Y toman la forma Del recipiente ¿Qué sucede Si la pelota La pongo Dentro del vaso? Nada ¿Toman la forma Del vaso? No Esto es lo que Nos distinguiría A un sólido Ya sea Poco deformable O más deformable Comparado Con un líquido Los sólidos Tienden a no Tomar la forma Del recipiente De los Contimientos En cambio Los líquidos Sí Eh Ok Y hay otra Diferencia En líquido O sea Dijimos Que si está En movimiento Y Tengo que poner En reposo Continúa En movimiento Y hay algo más Si yo la pelota De vuelta Dejo caer Pues sí Siento Regresa Pasa parte En movimiento A la tierra Pero la tierra No se mueve Entonces la tierra De regresar En movimiento A la pelota Más a esta Que es menos Deformable Menos a esta Que es más Deformable ¿Por qué? ¿Por qué De regresar A menos? ¿Acaso La tierra Se habrá movido Si hubo Parte de la Candía de movimiento La que no te ha puesto Regresonando? Como que no ¿Verdad? Este Tampoco es Corsifiracionista De la plan Y De nativa ¿Nadie? Porque Algunas Pero Nos parece Alguna Cosa Fantástica Entonces ¿Y por qué Es que Esta La de Golf La no La de Golf Regresa Más Que la De squash ¿Por qué? No sé Si Regresa Más La de Golf Que la De squash Es menos Deformable Esta Es más Deformable Quiere decir O yo puedo Suponer Que esta Cuando toca Cuando Colisiona Con la Tierra No es que La tierra Tome el Movimiento De la Pelota De squash Sino Que Como es Deformable Cada Poco De la Pelota De squash Se lleva Un poco De Movimiento Cambia En Diferentes Direcciones Y Por eso Hay Menos Cantidad De Movimiento Hacia Arriba Con la Cual Regresa Se Parece Al Agua El Agua Cuando Cae El Globo Cada Poco De Agua Se Lleva Una Cantidad De Movimiento De La Agua Agua Hacia Abajo En Dirección Vertical Cuando Colisiona Con La Tierra Cada Poco De Agua Se Va En Diferentes Direcciones Llevándose Esa Cantidad O Maza De Agua Un Poco De La Velocidad Un Poco De Movimiento Sin Mirar Que Pasa La Pelota Squash Solo Que La Pelota Squash No Se Puede Partir En Cachitos De Ule O De Goma O De Matilante De La Plota A Diferencia Del Agua Si Se Puede Se Para Cada Poco De Agua Se Lleva Un Poco De Cantidad De Movimiento Y Con Esa Cantidad De Movimiento O Esa Que Llamamos Masa Inicial La Masa De Movimiento O Incluso La Masa En Deposo Que No Se Quiere Mover Si Es Mucha La Masa Y Cero A Velocidad Pero También Depende De Lo Que Llamamos Estado De Regación O Estado Físico De La materia Es Más Fácil Cambiar De Movimiento A Un Sólido No Deformable O Poco Deformable Que A Un Sólido Deformable O Que A Un Líquido Porque Cada Poco De Líquido Se Puede Incluso Separar Los Sólidos Son Difíciles Para Bueno Depende Si Estás Detrás De Tu Perro Volando Y Vas Con Que Va A Separa Ya No Se La Por A Si Hubiera Pensado Que No De Ninguna manera Ok Pero De Que Depende Eso De Que La Materia Se Encuentre Congregada En Sólido O En Líquido Y Podrá Haber Otro Estado De Agregación De La Materia Vamos A Ver No Le Pasó Nada No Sigue Prendiendo Lo Prendí Ahora Se Calga Ok Bien Para Eso Voy a Usar Esta Vela Vela ¿Ya la Viste? Ya Vela No No Una Vean Es Una Vean No No Ten Adelante Por favor Puedo Lle Puedo Lle Bien Las Velas Como Son Como no son duras sólidas sólidas y así como está no es de forma esta verdad no es que aquí ya se siente sólida se siente sólida, traigo tres velas del mismo tipo, hasta aquí de la misma son sólidas y son deformables si intentamos deformarla se va a fracturar como aquí, se va a fracturar pero de hecho, se dirán, están medio chuecas ya me van a comprar cilitos perfectos ahora están así porque las uso en diferentes días, en diferentes épocas del año ahorita estamos en otoño también el curso de física biológica es el trimestre de otoño y el trimestre de otoño de invierno pero a veces a veces se deforman si las arcos están deformadas en la caja de hecho son las tres que me quedan ya o dos y media no sé ¿por qué se deforma a pesar de ser un sólido o comportarse como sólido? ¿deformable? si no va a estar deformada ¿por qué? ¿le puede pasar algo que cambia su estado de relación? con sólido a incluso ya empezó a botear líquido pero esa última ya no cayó se transforma de sólido a líquido la materia se puede transformar de sólido a líquido se podrá transformar todavía más ¿cuál es el tercer estado de agregación de la materia? tenemos entonces hasta ahorita tres centavos de agregación de la materia sólido que dijimos que pueden ser indeformables deformables estos cuando actúan fuerzas sobre ellos se fracturan y estos simplemente se deforman los deformamos también encontramos el estado líquido que si le aplico fuerzas al líquido ¿qué le pasa? ¿se fracturan? cambia su forma nada más los líquidos son deformables los deformables pueden cambiar su forma y dijimos que hay un tercer estado de agregación un estado de agregación de la materia ¿cuál se va a hacer evidente cuando les toque ya a fe? esta cantidad nada más usemos otra vez la pelota de ping-pong como la usamos antes la ponemos en la posición tradicional le aplicamos la boquilla del globo aquí para que veas ahí ves abro la boquilla casi como si fuera la pelota de golf llegó hasta el volador ahora hay menos está más pequeño el globo veamos ¿cuál fue la diferencia? la cantidad de lo que tenía el globo le llamamos aire el aire provocó un cambio de posición y por lo tanto un cambio de velocidad en la pelota por lo tanto entonces es una fuerza hay una fuerza la masa había una fuerza y fue diferente fue mayor al principio y fue menor en la segunda y la luz ¿bien? es decir había diferente masa de aire que salió del globo que empujó a la pelota el aire es entonces otro estado de agregación de la materia o es otro estado o no tiene otro estado de agregación ¿cómo es? este es como la rama es boda ¿ya? es decir le veas a con gatas o no no suena igual ¿ok? a ver aplícale una deformación en la superficie sería un cambio de posición de la superficie del globo sería entonces un cambio de posición en un tiempo una velocidad ¿bien? entonces esto también es una fuerza aplicarle algo a la superficie del globo es aplicar y cambiar la posición de cada parte del globo es aplicar fuerza de hecho también aquí está el látex del globo su materia se llama látex cuando yo le echo a él el aire ¿qué está haciendo? cambiando de posición cada cuerpo del globo cambia la posición de cada cuerpo del globo en un tiempo tanto hay una velocidad estaba iniciando el teleposo cambia su posición en un tiempo cada poco del globo tuvo un poco de cambio de velocidad entonces ese que le estoy poniendo está empujando en las paredes internas del globo ¿lo puede hacer igual? ¿de entrada? ¿le cosa que trabaja allá de más? ¿lo puede modificar igual? ¿no? ¿no puede? ¿cuál es la diferencia? que aquí hay más aire que cuando intentaste hacerlo hace un momento hay mayor cantidad de masa y es más difícil cambiar su posición en el espacio y por tanto su velocidad etc al mismo tiempo el globo lo que está dentro del globo está empujando hacia afuera las paredes del globo y yo puedo verlo por ejemplo si intento tengo aquí una superficie ¿cuánto? ¿cuál es la superficie de esto? a ver que me digo una regla aquí tengo una regla no sabe lo siguiente bueno a veces sí ¿cuánto mide de diámetro la superficie? mide punto 9 centímetros o sea punto 0 0 9 metros y es un círculo ¿cuál es la superficie de este círculo? en metros cuadrados ¿cómo calculan la superficie de un círculo? ¿qué es la de pi pi y por área cuadrada de la superficie de un círculo ¿cuál es la superficie? pi es 3.14 15 92 64 etc etc que puede quedarse con 3.14 16 el rato sería 0.009 metros sería 0.0045 metros al cuadrado por pi ¿cuánto es? ¿cuánto es la superficie de eso? ¿cuánto es la superficie de eso? y vamos a ver 150 g la voy a dejar caer como de 10 centímetros ¿ok? sobre este cilindro que tiene una superficie de ¿cuánto? ¿cuántos metros cuadrados? son muy poquitos metros cuadrados 0.0045 al cuadrado por pi no te cae los oídos no es necesario 0.00000 ¿cuántos ceros son? 4.00 4.00 y luego un 6 63 o sea 6.3 por 10 a la menos 5 ¿sí? metros cuadrados muy poco traigo otro Top un golf es en 1 2 en 2 ¡3 y 3 entre 2 3 4 4 4 bro cilindro de un chiquito pelota de 150 ramos cargue punto un metro veamos una fuerza la masa de la pelota cayendo a la aceleración de gravedad en un área muy chiquita y esto se debe igual a f sobre a por ciento esto es vectorial y esto se llama presión qué pasa si el área se hace más pequeña qué tan pequeña del tamaño de la punta la punta de la punta de la punta, la punta es mucho más pequeña cuánto mide? mide un milímetro o sea .001 es la hermosa más pequeña la pelota del mismo el rojo es el mismo la diferencia es me falló ahora sí ¿cuál fue la diferencia? el aire la fuerza fue igual pero el aire fue diferente en un caso no provocó cambio en el rojo en otro sí provocó cambio en el rojo esto es la presión la presión son fuerzas que actúan su superficie como fuerzas entonces pueden provocar cambios el rojo parió aquí se ven los cambios de estado de reacción de la matriz inicialmente sería a esta si comprimimos si aplicamos presión vamos a juntar si está desnegrada se va a juntar más y se va a juntar más y se va a juntar más mientras mayor sea la fuerza que apliquemos sobre la superficie por cierto nos va también algo que está sucediendo sería la relación de la cantidad de materia entre el espacio dimensional que ocupa y esta cantidad ¿cuál es? masa entre volumen por cierto ninguna de estas es vectorial la masa no es vectorial no hay de 3 kilogramos para arriba o para abajo es igual 3 kilogramos o 3 kilogramos y el volumen también le importa un metro cúbico no importa si para arriba para abajo de derecha o izquierda un metro cúbico no tiene dirección masa entre volumen densidad densidad decíamos que usamos la letra R son kilogramos entre metro cúbico o podemos usar variantes densidad y aquí tenemos presión fuerza entre área o masa por aceleración entre área ¿cuáles son las unidades? ¿podríamos utilizar newtons entre metro cuadrado? es válido ya lo habíamos dicho antes ¿bien? ok ya dijimos que los sólidos pueden convertirse de sólidos a líquidos ¿podría ser al revés? pues si ya dijimos que la si yo le otra vez le aplico aquí esto veo que empieza a voltear ¡ay! y esta se queda y aquí ya se quedó y ya está sólida ¿bien? la boquita está sólida ¿no? se puede puder y otra boquita que le mire los cambios de sólido a líquido pueden regresarse de líquido a sólido decimos son reversibles ¿podríamos pasar de líquido a otro estado de agregación? de sólido a líquido por ejemplo ¿cuál es el siguiente estado de agregación? el gas el gas por cierto se parece a líquido ¿por qué? toma la forma del siguiente de ser o no ¿por qué? de hecho por ejemplo traje acá esta jeringa para que le pude meter aire y le puedo sacar aire ¿sí esto sentiste? ¿lo sentiste? sí, gracias se mueve el coche ¿sí? ah, se mueve el aire mueve cosas entonces es una fuerza entonces es fuerza ¿y qué forma tiene cuando le pongo el aire? la forma del cilindro dentro de la jeringa imagínense que se ponga con esta ok aquí tenemos otro líquido podemos pasar entonces de sólido a líquido ya lo vimos lo podemos pasar de líquido a gas por ejemplo la vela no solamente la vela también lo que está aquí adentro lo puedo pasar de líquido a gas solamente cuando abrirle la puertecita ¿ya oíste? suena como y además huele huele a gas igual que cuando sopro este si oíste el aire los gases cuando están en movimiento pueden producir sonido pero por ejemplo no lo veo salir igual que tampoco lo veo salir de aquí a menos que le haga yo alto como por ejemplo tiene aquí una piedra cuando tallo la piedra ¿qué pasa? huele huele ¿ok? huele si tienes huele a ver toma chispas 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 ¿qué son las chispas por cierto? sabrá Dios fricción a ver cuando hay aquí una piedra cuando le doy vuelta a la piedra entonces empiezan a salir chispitas chispitas están las chispitas ¿qué son las chispitas? no, las chispas son sólidas son pedacitos de la piedra y cuando le doy vuelta a la otra piedra que se circula chocan entre ellas y entonces se fractura pero se fractura de tal manera que emite luz igual que cuando le hago eso al gas también emite luz los gases cuando emiten luz siguen siendo gases pero emisores de luz y les cambiamos el nombre le llamamos plasmas son gases que emiten luz algunos físicos dicen que es el corto es todo la materia no y luego vamos a recortar son realmente gases que emiten luz lo mismo que pasa cuando la parafina de la vela pasa de sólido a líquido a ver hay aquí en la vela ahora algo parecido a esto no por qué se fijaron lo que pasó aquí adentro no o no lo que pasa es que ya la había la había perturbado a ver ¿ve la vela? ¿ve la vela? ¿ve la vela? tú también vela a ver ¿qué no pasó? no pasó no pasó de sólido a líquido si no pasa de sólido a líquido no va a emitir luz porque la parafina es sólida y la parafina sólida no emite luz aún la parafina líquida y ahí está empezando a caer tampoco emite luz entonces ¿cuál es la parafina que emite luz? la y por qué me echan ¿qué pasa en la mecha? ¿qué pasa en el pavillo? el pavillo es algodón que está impregnado de parafina por eso está en medio de la vela pero tiene que pasar no a la algodón sino a la parafina tiene que pasar de sólido al líquido y luego al gas y el gas es el que puede emitir luz ¿qué es lo que hay aquí hay? hay un líquido hay un líquido no es no es bueno hay un espacio ahí donde no está el líquido donde entonces había gas pero ¿cuál gas es? igual que en esta botella aquí hay líquido ya que hay gas ambos se parecen en este caso es agua y aire en este caso es líquido propano y gas propano cuando el gas propano sale si no le hago nada no va a pasar nada pero si le paso un pedazo de roca que emite luz un sólido que emite luz va a provocar que el gas se transforme y evita luz lo transforma en plasma lo mismo que cuando la parafina pasa de sólido al líquido a gas lo cual sucede en el pavilo en el algodón impregnado de parafina se está por lo que hace esto que es la luz está pasando a la parafina de sólido a líquido y de líquido a gas y es la parafina gaseosa la que está transformándose y emitiendo luz la parafina gaseosa no emite luz la parafina gaseosa sólida y lo vamos a demostrar ahorita aquí ahí está la parafina gaseosa vean ese humito blanco es parafina gaseosa no es negro no es ojín es que cuando apaga la vela como todo el humito no es es precisamente lo que puedo hacer yo a ver tengo ahí esa voy a prender también esa ahí está te voy a mostrar un poco para que se hace lo que tome en esta y luego apaga la vela del rico pastel y de un tercero pues sea muy feliz puede serlo igual no me conté ahí ahí sin tocar el pavilo solamente poniendo la luz la flama en el humo blanco el humo cambia en la parafina gaseosa cambia a plasma y baja hasta alcanzar el otro resto del parafina donde se está pasando de líquido a gas vale luego ahí está sin tocar el pavilo la llama brinca el proceso en el cual el proceso químico no físico en el cual una sustancia pasa de no emitir luz a emitir luz y una cosa que se llama calor que vamos a ver el próximo país se llama luz y eso provoca un cambio de la naturaleza de la materia o eso no es un cambio físico la materia puede cambiar de posición de velocidad de aceleración y todo eso todos estos cambios son físicos la materia no cambia la pelota cambia de posición y sigue siendo pelota la parafina pasa de sólido al líquido a gas y sigue siendo parafina son cambios físicos la parafina pasa de gas al líquido al sólido y sigue siendo parafina son cambios físicos si la parafina cambia a esta cosa negra que está alrededor de la vela esto se llama parafina es algo producto del cambio de la naturaleza de la parafina se llama carbón y nos habla de la composición de la materia que conforma la parafina pero es otro modelo a nosotros nos interesa que los cantos de la materia sin transformarla más allá de su estado de agregación igual que lo que está aquí lo que está aquí es propano líquido y propano gaseoso si hablo a llave sale el propano que pasa de líquido a gas y se va y se incorpora lo que hay aquí que son las gases lo cual por cierto no se debe incorporarse lo hago con fines educativos porque el propano también contribuye al cambio climático de hecho contribuye más que si lo transformo químicamente a celodocía por eso ya sería químico es importante entender los cambios de la naturaleza física de la materia de estados de agregación y dijimos que hay estados intermedios hay esta prota no es sólida es semisólida por eso es deformable y además yo dije que en el caso de lo que hay aquí el aire no es una sustancia está conformada por varias sustancias gaseosas cada sustancia tiene sus propias características si es diferente una de otra el problema es que las podemos distinguir un globo con agua el agua es líquida y el globo es un sólido deformable y están están juntándose con unos no interactúan íntimamente cuando dos sustancias distintas interactúan íntimamente que es lo que hay aquí entonces forman lo que llamamos mezclas esto es agua con otra cosa se llama azote metileno y yo puedo ver el agua y puedo ver el azote metileno pero no puedo distinguirlos uno del otro no puedo decir aquel agua y aquí es un metileno esto es lo que llamamos una solución una solución es una mezcla en la cual las sustancias no se pueden distinguir en cambio aquí yo tengo agua y pulpa de manzana muy bolida me lo he de como jugo pero no es jugo jugo de manzana no es jugo de manzana es polvo de manzana mezclado con el agua pero no está formando una solución sino una suspensión ¿cómo lo distingo? para eso tengo que buscar la luz no, no, no la iluminación así si yo voy a pasar un haz de luz por ejemplo un haz de luz roja o extra lo puedo ver pasar a través de la botella de agua pintada de azul ¿no? lo puedo ah, entre amén digamos que en el agua hay otras cosas incluso en el agua hay oxígeno hay oxígeno hay nitrógeno puedo ver el haz de luz el haz de luz la ratita de luz como aquí la puedo ver la raya de luz no veo donde llega ahí está el puntito pero no veo la línea de luz entre la lámpara y el punto traigo aquí la otra tampoco veo la raya de luz la veo aquí le voy a hacer así no, 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 no lo voy a hacer así porque si las veas a ustedes les puede dar pueden ver el haz de luz adentro del agua saben que hicieron un poquito ¿qué porquería me vinieron? ven y se se acercan a ver ¿por qué no se tiene que ver? no se lo pego porque supone que se va a potar yo esto la compré en la tienda la semana pasada no le abierto la compré para la clase del martes martes no, 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 no recuerdo que compré la otra de agua mineral porque esa como ya la había abierto esta no le abierto es que la compré y vean si realmente si se ve no puedo poner esta marca de agua no, no no la llave bien limpiecita ¿errugiva? compren filtros para agua es lo más bueno eso me demuestra que entonces está más limpia esta agua porque bueno no va a quitar ni sed porque es la misma marca la metalla son iguales estaba igual esta marca no, no me voy a acercar no, tampoco voy a decir que es la porquera porque me van a demandar que a los conozco lo veo también se ve con el con la luz el acero en cambio aquí no veo no veo realmente veo un poquito fíjense o sea para arriba porque es el polvo de fíjense el que permite el que se está iluminando por el verde no, no no es verde es como cuando el trípulo no es verde no es verde el rojo es más está está cansado menos proceder también se lo interrumpo si lo interrumpo más ok lo que estamos viendo aquí es lo mismo que adentro de la botella del supuesto jugo de manzana nada más que aquí se dispersa más se ve más adentro y se va a entrar más con la luz verde parece así como que para no sé qué me corrigieron ahí no es mejor comprar esto que aquella cosa mejor un juguito de manzana esto entonces es una suspensión igual que las partículas de 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 aromato de calcio están suspendidas entre los gases de la atmósfera entonces tenemos dos tipos de mezclas físicas las soluciones y las en la solución de los componentes esto sería en caso de una solución de azul de metileno en agua bien esta es una suspensión de pulpa de manzana en agua entonces tenemos como mezclas dos tipos de mezclas tenemos las soluciones y las suspensiones las suspensiones dispersan la luz y es lo que vimos aquí la dispersión de la luz eso tiene un nombre que se llama efecto tinta y luego cuando vamos por la carretera saliendo de la ciudad de México temprano por la mañana tarde en la noche rubo a cuernavaca rubo a juega y entonces prende las lámparas y no ves nada bueno si ves unas de luz iluminando también que es vapor de agua que dispensa la luz porque el vapor de agua estaría suspendido en la columna de gas de la atmósfera bien otra propiedad que tienen los gases es que necesito una mano voy a poner de aire aquí hasta 150 mililitros si le cambio cambio el volumen de aire que está aquí adentro y ahora son 100 mililitros qué pasa si empújale voy a tratar de reducir bueno como no va a salir entonces la cantidad de aire permanece aquí igual la misma cantidad de aire pero puedo reducir su volumen empujando hasta dime antes si te lastime hasta 65 mililitros es la misma cantidad de aire la misma cantidad de materia pero le he cambiado el volumen he aumentado la cantidad sin cambiar la cantidad de materia le gusta el volumen el cociente es más grande la densidad es mayor he aumentado la densidad del aire dentro del cilindro sin cambiar la cantidad de aire entonces yo puedo cambiar la densidad de agua aumentando la cantidad de materia en el mismo volumen o disminuyendo el volumen sin cambiar la cantidad de materia se dice entonces que los gases son compresibles porque se pueden hacer más densos lo que se puede aplicar es más fuerza sobre la superficie del cilindro del émbolo de la ferida fuerza sobre aire yo puedo aplicar fuerza sobre aire provocar reducciones en el volumen si cambia el volumen entonces la materia no es posible si no cambia el volumen intenten hacerlo con un líquido llenar una fringa con agua tápenla y traten de reducir el volumen del agua no se puede pero por ejemplo si le haces al revés tampoco se puede si pero no le voy a poner un líquido ah bueno hacemos el espíritu a la vez por lo cual voy a poner 50 mililitros pásalo bien bien con el dedo y yo voy a aumentar el volumen voy a disminuir el volumen voy a disminuir la densidad del aire dentro de la fringa la disminuir hasta 80 mililitros aumentando el volumen 80 mililitros de 50 a 80 pero que sucede cuando suelto el émbolo regresa a ser el grupo porque el modelo no tapa perfectamente pero vemos entonces que los gases son compresibles los líquidos y los sólidos no semejanza entre estados de la materia los líquidos y los gases toman la forma del recipiente los sólidos no los gases son compresibles los líquidos y los sólidos no son compresibles entonces hay semejanzas y diferencias entre ellos la otra es que vimos que los sólidos pueden pasar a líquidos y a esto le llamamos fusión y los líquidos pueden pasar de líquidos a gas y a esto le llamamos evaporación o gasificación llamémosle evaporación hay otra forma pero la vamos a ver en el próximo contest y estos cambios son se pueden regresar son regresibles puede ser de gas a líquido le llamamos condensación hay un estado sin mirar a gas que se me va por gaso vapor en el caso del agua se le llamamos gaso vapor incluso en el caso de otros líquidos como este que está aquí que este es de hecho es una mezcla dice que es etanol con agua 99.9% lo eficaz contra baterías no está hablando de la cantidad de etanol es aquí está 70% alcohol pero yo sé que es etanol porque hay diferentes tipos de alcohol es químicamente hablando 70% alcohol ¿qué significa? primero que es la mezcla que es etanol y agua dejamos soluciones las soluciones tienen un solvente y un soluto como puede tener varios solutos en el caso del agua de la botella esta despreciando las botellas que tiene tiene agua oxígeno y hidrógeno disueltos en el agua el aire se disuelve en el agua el oxígeno y hidrógeno en el agua y además también el diosio de carbón como en el agua mineral no hace el agua tiene más diosio de carbono que el agua este no sé si aquella tenga las porquerías que está pero se lo toma el agua mineral entonces puede haber varios productos pero solamente hay un solvente el solvente está en mayor porcentaje o proporción pues este de hecho es etanol y agua en una mezcla en los cuales no puedo distinguir a ninguno de los componentes vamos a ver veamos dispersa la luz de las no la no lo puedo ver de las de luz vamos a ver si el azul verde se ve vamos a hacer así para que no vayamos a dejar a andar en el ciego aquí también un poquito también parece que tienen unos solutos pero dispersos ¿cuál es el solvente? suponemos que fuera nada más etanol y agua el solvente es el etanol desde un punto de vista físico y físico químico el solvente aquí es el etanol eso de que el agua es el solvente universal es puro médico desde el punto de vista de la física el agua es el solvente universal no porque el solvente es el sistema de los procesos sí aquí el solvente es el agua y los solutos son el oxígeno el nitrógeno el hidrocarbón y las porquerías que no hay metidas a ver otra mamita diferente bueno un paso no sí un acá ¿qué sentiste? fresco 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 ¿qué es lo que estás sintiendo? realmente lo que estás sintiendo es como el etanol que salió de aquí junto con el agua empiezan a evaporarse por eso sientes también el periodo ¿verdad? los cambios de sólido a líquido de líquido a gas depende depende de esa cosa que vamos a ver el próximo jueves que experimentamos como calor o frío lo vamos a ver el próximo jueves y eso depende que el cambio de la materia de sólido al líquido o de líquido a gas o de gas a líquido cuando se condensa o de líquido a sólido cuando se solidifica la solidificación hay hay otros otros cambios que pueden ser de sólido directamente a gas o de gas a sólido de sólido a gas se llama sublimación y de gas o vapor a sólido se llama depositación pues depende si es de gas a sólido ya no sucede interesante cuando la materia está más en forma de gas que de gas o que realmente la diferencia es que tan agrupada está la materia ya dijimos que cuando se cayó el loco el agua se separó se dispersó cada poco de agua se separó lo mismo sucede cuando a los componentes están aquí los dos puntos el etanol y el agua le aprieta así están saliendo que se separan no están completamente líquidos lo que no están completamente graciosos son pequeñas gotitas líquidas pero nada las carníacas del etanol que pasa de líquido a gas o vapor a temperatura ambiente ya te piensas corto a tu brazo ya no es más si yo lo derramo en un brazo muy pequeño se va a evaporar a pasar de líquido a gas y le puede pasar lo mismo que a la parafina cuando se transforma a gas hagamos aquí al biomaníaco en este caso lo que estamos viendo es como el etanol que pasa de pequeñas gotitas líquidas a vapor por lo que tiene este plasma se transforma a su vez ese gas o vapor de etanol en plasma de etanol y se transforma químicamente por ciento lo vamos a ver después aquí en el propano sale y cuando le pongo la chispa se transforma en plasma y a su vez está cambiando químicamente está dejando de ser propano igual que la parafina cuando pasa de sólido a líquido a gas a plasma conforme está transformando en plasma también se está transformando químicamente en otra cosa por lo que termina negra la parafina bueno termina carbón el carbón es parte de lo que forma la parafina igual que el pavilo es el algodón y lo podemos ver hay una otra de la latota la de yo creo que es el piromanía es piromanías mayores por no usar ni una hay para otra es entonces la materia cuando está más dispersa en forma de gas la que puede transformarse por ejemplo aplazan pero eso implica otro tipo de cambios ¿de qué depende todo esto? depende de esta cantidad de presión de esta cantidad de presión depende del espacio que ocupa depende entonces de los cambios estos de arreglación depende depende de la presión el espacio que ocupa la materia y otra cantidad que podemos ver cuando presamente por ejemplo ¿cuál es? a ver fíjense está acá ¿bien? tenemos aquí una cantidad de gas le aplico una fuerza sobre el cilindro está aplicando esa fuerza sobre el 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 la superficie del pistón el émulo la superficie está ejerciendo una fuerza sobre el gas el aire que está dentro de la linda el cilindro y está viendo eso un cambio en el volumen habíamos visto que f por delta x es trabajo ¿bien? delta x cambio de distancia pero cuando el cambio es tridimensional ¿qué está cambiando? solamente x no está cambiando el volumen tenemos entonces una fuerza una fuerza que se aplica sobre un área la del la del pistón se ve entonces una presión una fuerza sobre área la del pistón que está provocando un cambio en el volumen o el espacio que ocupa la materia el gas y esto este producto de p que por cierto dijimos que es vectorial por el cambio del volumen que no tiene que ser vectorial no tiene por qué ser vectorial aunque sí estaría cambiando hacia un lado pero en sí el volumen se estaría diciendo todo parejo esto es una cantidad más ¿cuál es? el símbolo es la p mayúscula cursiva y como esta la presión es vectorial esto también es vectorial y esta se llama de minúscula es tiempo de mayúscula temperatura la temperatura es el producto del cambio del volumen debido a las presiones o fuerzas sobreales y este es el principio de lo que nos explican los cambios finalmente tenemos un cambio de volumen que es una presión que es una fuerza sobreales que produce un trabajo donde tiene un trabajo el trabajo en Jules y dijimos que toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía si la fuerza por la distancia es energía entonces esto nos explica lo que llamamos los cambios de energía pero debimos a fenómenos como la temperatura y esto nos lleva al nuevo capítulo de esta semana que es el estudio de los cambios de energía en los sistemas provocados por cambios en la presión en el volumen y la temperatura es la termo dinámica dinámica porque estamos hablando finalmente de fuerzas y con la encorrada por hoy hemos terminado un saludo Gracias.